Muchas gracias, señorías, presidente. Durante la intervención del portavoz del Partido Socialista, los 15 primeros minutos han sido destinados a hablar de Feijó, de Rajoy, de Aznar. Luego, no se extrañe si después hablamos de política nacional un poquito, quizás porque tiene algo que ver lo que ocurre en el conjunto de España con lo que después sucede en la Comunidad de Madrid. No sé si le han pasado el discurso desde la Mocloa, si le han animado lo suficiente aplaudiéndole antes de llegar a la Tril para dar ese impulso y pasar el Got Talent. Yo creo que allí, desde luego, le van a agradecer mucho las palabras que ha profesado para intentar defender la gestión de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, pero créanme que usted no solo se tiene que someter al escrutinio de la Mocloa, sino a la de los ciudadanos de Madrid, y ahí creo que lleva un cero. Yo empiezo a cansarme de ver cómo el nacionalismo y el socialismo, que a estas alturas en España son lo mismo, justifican el atraco que tienen preparado para Madrid atacando todo lo que la Comunidad de Madrid ha conseguido por méritos propios, que es el efecto capitalidad, y lo dicen los propios socialistas. Hay que tener socialistas madrileños. Esto es porque somos ricos, porque sí, aquí todo el mundo va en Lamborghinis y la vida nos la ha regalado el cielo, mientras todos sabemos que la realidad es bastante diferente. Yo más bien diría que la Comunidad de Madrid es la más próspera de España por méritos propios. En los años 80 éramos la cuarta economía de España, hoy somos la primera, porque nosotros no somos intervencionistas como ustedes allá donde gobiernan, porque no le metemos la mano en los bolsillos a las clases medias con impuestos confiscatorios y no progresivos. Ustedes lo que buscan es más de lo mismo, ese empobrecimiento masivo socialista de la subvención y la red clientelar que hace que el sistema se hunda en lugar de que prospere. Nosotros, por méritos propios, trabajadores, cotizadores, contribuyentes, todos trabajamos a una para sacar adelante esta región. Y por eso cuando bajamos los impuestos, defractamos, ayudamos a las clases medias y especialmente a los más vulnerables, que son los que menos impuestos pagan en toda España, la economía recauda más y todo funciona bastante mejor. Mire, no le voy a decir que es un poco ordinario eso de decirlo de la edad de una mujer, pero bueno, ya se lo voy a perdonar. Pero lo del PowerPoint, no, mire, yo no uso PowerPoint desde la EGB. El PowerPoint, no, ahí no se lo paso. Y yo creo que en su viaje a China le habrán demostrado que hay mayor tecnología. Yo por el PowerPoint no paso. Mire, por supuesto que no somos los únicos que pagamos las pensiones íntegramente con la contribución de todos los madrileños. Pero es que resulta que cuando son planes estatales parece que los paga Sánchez de su bolsillo o también lo pagan todos los madrileños o todos los contribuyentes. O para atrás no. Me dicen en su discurso que pida perdón a todo el mundo por todas las propuestas que he hecho. Que pida perdón a los vecinos de San Fernando de Henares por proyectar un parque para que todos los vecinos de San Fernando de Henares puedan hacer actividades al aire libre, que los niños puedan hacer ejercicio, que los mayores puedan disfrutar de una zona que está en gran medida en terrenos que eran de la Comunidad de Madrid y que consideramos que es mejor que en lugar de ser otra vez reconstruidas se doten de servicios públicos para todos los vecinos. Como me piden que le pida perdón a los bomberos por hacer la mayor oferta de empleo en la plantilla. Es decir, que pida perdón, pida perdón a todos aquellos a los que les hemos hecho propuestas para mejorar sus vidas. Esta es un poco la inversión de la verdad. Mire, nos da lecciones de inmigración. Es una cosa increíble en la región que más ha crecido, está creciendo a un ritmo de más de 120.000 ciudadanos al año, con unos planes que hemos puesto hacia el futuro teniendo en cuenta que no solo estamos creciendo por este motivo, sino porque hemos puesto unos planes por la maternidad y la paternidad que se están resumiendo en más natalidad y que está revirtiendo el invierno demográfico en Madrid como no está ocurriendo en otro lugar de España. Por tanto, nosotros lo que hacemos es mirar al futuro y saber que vamos a ser muchos más ciudadanos, que parte de esos ciudadanos vendrán de la inmigración a la que nosotros fomentamos si es para venir a trabajar y a ser integrado, del mismo modo que nos piden otros países cuando nosotros viajamos a ellos para buscar oportunidades. Y por eso hacemos planes para el futuro construyendo más metro, viendo dónde van a estar los nuevos desarrollos urbanísticos. Un plan histórico como nunca se había puesto en marcha por parte del canal de Isabel II para que no le falta el agua a los madrileños en el futuro. Es decir, es un gobierno que va trabajando con los ojos puestos a medio y largo plazo. Y son medidas que ustedes desdeñan, desprecian, porque no son suyas. Además, le he oído decir en estas horas que no teníamos dinero para nuestras propuestas, pero sí para las suyas. Es que de verdad, yo creo que no tiene sentido en nada. Dan lecciones de inmigración cuando el único ayuntamiento que ha puesto verdaderos problemas, a priori, para que le llegue un solo menor, es Fuenlabrada, su compañero del Partido Socialista. Sin saber el plan que tenemos pensado para la Cantueña, no. Todo no lo ha intentado tirar por los tribunales. Ha intentado desprestigiar este centro sin saber ni preocuparse en saber lo que queremos hacer por la formación profesional y la integración de menores, que después hablaremos en el turno de Vox y tendremos que volver a explicarles que su llegada no es competencia a la Comunidad de Madrid porque no tenemos competencias en materia ni de inmigración, ni extranjería, ni fronteras. Pero bueno, es un tema perdido y es en lo que estamos. Y me habla de las medias tintas y de no tener un discurso claro. Yo creo que en materia de inmigración más claro, más mitido no puede ser. Lo que siempre hemos defendido desde este gobierno. En Madrid caben todos los acentos. En Madrid se es madrileño desde el primer día. En Madrid se viene a trabajar y a prosperar. Pero lo que nosotros no defendemos es que haya un descontrol inhumano de la inmigración por barajas en Alcalá de Henares, responsabilidad de su compañero, su vecino y delegado del PSOE en sustitución de su señor portavoz. Eso es responsabilidad suya. Mirando para otro lado y aumentando la presión migratoria contra las comunidades autónomas para que en el futuro nos busquemos nosotros la vida mientras hacen de manera irresponsable nada. Y cuando una alcaldesa como la alcaldesa de Alcalá de Henares, a la que desde que nombramos presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y está destapando sospechas, simplemente sospechas, en su ayuntamiento le han montado una campaña de crédito tremenda, pretenden que no haga su trabajo y es denunciar lo que encuentra en su municipio como alcaldesa. puesto que su trabajo es defender el bienestar y los servicios públicos que pagan los alcalainos todos los años para que haya un municipio tranquilo y para que las cosas vayan bien. Y si ella pide explicaciones de quiénes son, de qué personas están llegando a estos campamentos a los que después se abandonan, ya somos racistas, ya somos xenófobos, pero no lo son ni sus socios de Juts ni su alcalde de Fuenlabrada. Es algo bastante curioso que nos tendrían que explicar cómo se hace. Ni hablar de las obsesiones con Pedro Sánchez, ahora hablaremos un poco, porque todo tiene un porqué, pero cada vez que viaja el presidente del gobierno se acuerda de mí. Cada vez que el inicio del curso, el discurso que hizo impropio utilizando una sede pública y en un inicio del curso propio, todavía se lo puedo pasar si esto se hace en la sede del Partido Socialista, pero no en el Instituto Cervantes utilizando a la sociedad civil y los medios públicos de todos para volver a hablar de la Comunidad de Madrid y de los mismos insultos de siempre. Y usted pretende que nos callemos y que esto pase como si nada. Pues no, señorías, no señorías, porque el daño que se le causa a Madrid se tiene que responder. Confunde además usted algunos términos. Radicalidad. No, es extremismo. Lo que hacen ustedes, y nosotros si acaso somos radicales en nuestros planteamientos, significa vamos a la raíz de los problemas, a la verdad de los asuntos, decimos las cosas como son y nos adelantamos a los problemas, aunque luego ustedes nos vengan con los mismos rollos eco, no sé qué, para decir que somos contra el medio ambiente, como si no nos importara, somos todos una panda de machistas, somos enófobos, racistas, alcohólicos, ¿qué más era? Tabernarios, venga, un poco de todo. De verdad, ¿creen que este discurso es de altura para un Parlamento? Tenemos que decir las cosas como son, señor Lobato, y no hay que tener miedo a ir a la razón, a la raíz de los problemas. Y por tanto, preocúpese de los extremos, no de las personas que hablan de verdad y dicen las cosas como son. Y dice ahora de un modelo 0-18, ala, venga, pues todos juntos, porque se nos ha ocurrido la inclusión como hacen cada vez que pretenden acabar con la educación especial. No somos todos iguales. Hay personas que tienen unos problemas determinados, hay niños que tienen dificultades de aprendizaje, hay edades para todo. Los primeros años de vida, muchas madres lo que quieren es estar con sus hijos y no pueden porque tenemos problemas de conciliación. Tenemos que ayudar a que cada vez más familias puedan estar con sus hijos en los primeros años de vida, mientras ayudamos a las empresas para que no se queden descolgadas. Y no es lo mismo los problemas que tienen los niños a los 6 años que a los 14 o a los 15, que empiezan ya con otras visiones de la adolescencia. Y por tanto, eso de juntarles a todos es ir contra el sentido común. Es precisamente todo lo contrario. Como lo es hacer obligatoria la educación, como ustedes pretenden, hasta los 18, para que los niños que no quieren seguir estudiando estén obligatoriamente en clase, sin dar lo mejor de sí mismos, con una visión totalmente viejuna de la educación, que es coleccionar títulos. Y no. Las personas a partir de los 14, 15, 16, son buenas en lo suyo. Cada uno tiene un camino. Y unos irán a la universidad a ser investigadores, a ser docentes. Y otros, muchos, optarán por la formación profesional, en el mejor sistema de formación profesional dual, y que cada vez va a ser más bilingüe, que es el de la Comunidad de Madrid, al que ya han empezado a atacar cuando la matriculación está abierta. Y ya sabe la gente que se va a quedar sin plaza. Lo atacan todo. Pues no. Para esos niños están otros itinerarios, que es la formación profesional. Cada edad tiene sus circunstancias. Cada tramo tiene una serie de preocupaciones. Como también por sexos a veces encontramos dificultades. Pero si es masculino, no importa, no sea que dejemos de hablar de nosotras y entonces perdamos alguna bandera en esa pelea que tienen entre izquierda y ultraizquierda. Cada persona es un mundo, cada familia lo es, y no se puede agrupar a todo el mundo de 0 a 18 sin pensar, sin más. Ayer hicimos una serie de propuestas en educación que son muy interesantes, que van a la raíz de los problemas, y ni siquiera ha sido capaz de sentarse a ver si le parecía una buena idea. Esto mismo ocurrió cuando hace un año nos reunimos en la Puerta del Sol y les puse todas las preocupaciones que había acerca de las adiciones, de las pantallas. Usted no sabía ni de lo que le hablaba. Sí que fue corriendo a registrar una comisión de investigación y de estudio y nosotros le dijimos que nos parecía una buena idea porque juntos podíamos afrontar este problema. Pero habla de la educación como si los que estamos gestionándola todos los días no supiéramos de ello. Y esto denota una altanería que a mí me parece que no es de recibo. Me habla de los intereses de las universidades aquí. Los únicos que se han logrado con la Universidad Pública son ustedes, señores socialistas. No encuentran los escaños a alguien que se haya logrado tanto con el nombre de la Universidad Pública como ustedes a través de cátedras en manos de personas que pueden o no haberlo hecho pero que no tienen titulación para ello. Al menos aquí unos cuantos hemos pasado por la Universidad y hemos conseguido nuestros títulos por méritos propios, no porque nos han hecho las tesis, no porque nos han regalado los títulos. Pero no utilizamos la Universidad para hacer negocios, para sentar a universidades. No sé, miren, ahora mismo, pero creo que se está investigando algo que al menos feo queda, que es ser el epicentro de un gran negociado para que empresas a través de una cátedra universitaria que, por cierto, ya no se va a volver a celebrar, entre ellos se devuelvan los favores. Así que, hombre, no me hablen del honor y de la imagen de la Universidad Pública precisamente ustedes porque por un motivo, su culpa, hemos abierto una comisión de investigación en este Parlamento para limpiar el honor de la Universidad Pública. Sí, señoría. Y luego, da igual, 1.100 millones, 1.100 millones que van a la Universidad Pública madrileña. 1.100 millones con una nueva ley que vamos a poner en marcha y que ustedes no conocen ni siquiera el borrador, pero ya la quieren atacar porque no quieren que las cosas funcionen bien. Mientras la losu del gobierno, como no ponga remedio y ponga financiación, nos va a costar más de 1.400 millones a la Comunidad de Madrid. Ya me dirán cómo lo van a controlar. Después, su exposición, yo la respeto, es su punto de vista. A mí me parece que ha estado plagada de falsedades y de bulos económicos. Ustedes no controlan nada. La inflación con Sánchez se ha disparado un 19%. Se ha hundido la inversión extranjera a la mitad. En definitiva, solo es la Comunidad de Madrid la que está liderando la creación de puestos de trabajo. Somos la región sin régimen especial. Nosotros somos de segunda categoría porque somos la mano de obra que trabaja para sus amigos nacionalistas con menor ratio de endeudamiento. La deuda en España no ha dejado de crecer hasta unas cifras billonarias. Mientras nosotros no vamos a alegar esa deuda a siguientes generaciones porque nos financiamos en los mercados, porque damos confianza y estamos haciendo las cosas bien hasta que por lo menos ustedes lo intenten. Ha mentido con las listas de espera también. Nunca ha habido, primero, tantos recursos para la sanidad pública. Y ustedes dañan la cifra de 120.000 personas al año que vienen a Madrid más todos los ciudadanos de otras comunidades autónomas a ser atendidos aquí. Eso, por tanto, aumenta la lista de espera. Lo importante es cuánto tiempo se está en la lista de espera. En las regiones donde han estado ustedes gobernando o todavía algunas, las pocas que les quedan de gobierno, esa lista se ha duplicado. Mientras tanto, nosotros tenemos las mejores cifras a pesar de las dificultades y del volumen que trabajamos en la Comunidad de Madrid. 51 días de demora frente a los 128 de media nacional. Es decir, que los ciudadanos en Madrid, muchos no son ciudadanos de Madrid que vienen de otras regiones de España a su casa, esperan 77 días menos de media si están aquí. También decía el tema de los bomberos. Hombre, pues vamos a llegar a una cifra récord de 1837. Entonces, ¿es una cuestión de recursos humanos o no es una cuestión de recursos humanos? Porque cuando los ponemos, porque esto sí depende de nosotros, no como la falta de médicos en España, ya no le parece bien la cifra. ¿Estamos renovando los parques de bomberos? Pues mírele a los ojos a los bomberos y pídales perdón. Bueno, pues nada, estamos construyendo dos parques, renovando cuatro, le parece poco. Me habla de la vivienda. Oiga, que de verdad que prometer es fácil, pero luego es complicadísimo trabajarlo, porque ahí tienen 183.000 que no salen adelante. ¿Dónde están esas 183.000? No han hecho absolutamente nada. No han hecho otra cosa más que multiplicar los precios, insisto, y no vamos a intervenir las viviendas y no vamos a meter la mano en las casas de los ciudadanos para que a ustedes les hagan intervenir nuestra competencia, que es vivienda en Madrid, y solamente para regalarles los oídos a cuatro personas. Eso es comprar fácil el voto o intentarlo, pero no es ir a la realidad. Si usted tiene una casa y el Estado la va a intervenir y la va a decir cómo la tiene que poner en alquiler, con qué condiciones, ya que precios, ese propietario jamás la sacará el alquiler porque no quiere que se la expropien ni la ocupen ni le dejen desvalido. Y mientras no respeten la propiedad va a ser imposible que ustedes entiendan esto. Y sí, Madrid lidera muchas cosas. Yo sé que a ustedes les fastidia. Somos la primera economía en España, insisto, por méritos propios, con los impuestos más bajos, líderes en la creación de empleo, vamos a tener la ciudad de justicia más grande del mundo. Somos la primera región en accesibilidad en Europa. Aquí las personas con dificultades de movilidad, las personas que tienen alguna discapacidad, tienen muchísima más libertad en todos los sentidos y más autonomía que en otros lugares, con la mayor esperanza de vida de Europa, con uno de los mejores índices de competitividad dentro de la Unión Europea. Yo no sé quién de la Moncloa le pasa los datos, pero debe ser el mismo que el del Lamborghini, porque no da una. Tenemos menores tasas, insisto, de suicidios, tenemos más nacimientos, acogemos grandes eventos. Esa es la región, eso es lo que nos hemos dado. Segundo destino de compras, sexto en startups, tercera plaza financiera de la Unión Europea, la tercera región, la primera en España, en trabajadores de alta tecnología, la tercera en Europa. Son cifras que creo son dignas de sacar adelante, de reconocer, aunque sea para agradecérselo, a los empresarios, a los jóvenes y al talento que están llegando tan lejos. Ya está bien de tirar por el camino, por los suelos, el trabajo de tantos hombres con tantas mentiras. Por lo menos agradezcamos y reconozcamos que ese esfuerzo de empresarios, empresarios, de autónomos, de chicos jóvenes que empiezan a hipotecarse, que empiezan a arriesgar con tarifastero, como les ayudamos nosotros, pero que es un riesgo. Salen adelante porque pelean, porque dan lo mejor de sí mismos y están funcionando en Madrid. Hemos dado un salto de 30 puestos en el ranking de competitividad de las regiones europeas. ¡Qué orgullo! Pero no, hay que tirarlo por el suelo porque no abarramos nosotros la Comunidad de Madrid. Y miren, claro que preocupa lo que ocurre en política nacional. Primero porque los presidentes autonómicos tenemos una responsabilidad con España entera. Eso de mirar para cada lado nos ha traído hasta aquí. Y después, porque somos una región al servicio de España, que estamos hechos de todas las formas de ser español. Entre, no sé, ni siquiera mi consejo de gobierno. Hay personas de Castilla y León, hay personas de Murcia, hay personas de otros rincones, igual que los escaños de un lado y del otro. Esto es Madrid. No sabemos en ocasiones de dónde vienen muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, porque lo importante es qué estamos haciendo juntos, dónde queremos ir. Somos una región que está totalmente relacionada con toda España. Y por eso, que los problemas nacionales me pidan que los troceemos, como si fuéramos provincianos que mira el terruño y que le importa lo mío, yo, yo, me parece una versión maniquea de la historia y de la verdad. Y creo que todo lo que está haciendo el gobierno de la nación es un flaco favor a España entera, mucho daño, pero también a la región capital, a la que no dudan atacar cada vez que tiene la oportunidad. Yo creo que aprendieron, efectivamente, que les convenía la tensión, les convenía gobernar con o sin parlamento, pase lo que pase, nos vamos a eternizar y, por eso, aunque no tengamos un parlamento detrás, vamos a colocar a todos los afines en todas las instituciones y vamos a pasar a la siguiente pantalla, aunque hagamos todo el daño que sea España. Pero nos vamos a quedar. Y por el camino vamos a cambiar el modelo territorial que nadie ha pedido en ningún programa, empezando por las bases del Partido Socialista, a los que no han consultado, pero vamos a seguir aquí y todos van a trabajar para que sigamos encima. Están en manos de siete escaños que le están haciendo un daño irreparable a España. Entre Ábalos, algo habrá hecho, el que era secretario de Organización y máximo avalista de las primarias de Pedro Sánchez con urnas de cartón, el que organizó todo aquello, ahora está despedido, está fuera del partido, para que le hayan echado con lo que tienen, ¿cómo serán las sospechas? Pues sobre ese escaño ustedes viven, junto con el de Puigdemont, que ya se está dando cuenta que el truco del Tocomocho le ha caído a él, porque no le pueden amnistiar. Hoy ya lo ha dicho la Unión Europea. Van ustedes contra el sentido de los jueces y de la propia Unión Europea. Abran los ojos. Lo que pretenden cometer es una profunda ilegalidad, una profunda inconstitucionalidad, y por eso el señor del Tocomocho se va a dar cuenta de que le han engañado, si no lo sabe ya, porque entre ustedes ni siquiera se hacían. Así estamos. Esos son los siete escaños, más Bildu que contar de Bildu, ¿verdad? Hay tanto que ver en esos siete escaños que ese daño luego lo pagamos nosotros. Me hablan de política exterior. ¿Qué política tenemos? La de Rusia, la de China. Ya hablaremos del viaje a China, porque, claro, ahí ha estado usted. O del socialismo bolivariano, con Irán, pues bueno, con todos aquellos que nos llevamos muy bien o a los que no les decimos nada. Pero eso sí, nos enfrentamos a los Estados Unidos porque somos muy bravos. Y hacemos una serie de manifestaciones, como ha hecho el presidente del gobierno, en su viaje también a China, donde tanto representantes de la Unión Europea como de la Administración de los Estados Unidos denotan un pequeño enfado porque se han metido donde no debían hacer propuestas que no eran necesarias para el conjunto de la Unión Europea y el sector del automóvil. Muchas gracias por esos viajes. Estamos enfrentados a todas las democracias liberales e importantes y, sin embargo, con aquellos con los que nos reunimos en viajes para huir de los problemas y los titulares, les prometemos el oro y el moro. Pues, mire, va a ser que en política exterior un cero. Algún día nos contarán por qué hemos dejado abandonado al pueblo saharaui. Algún día sabremos todo lo que hacen en política exterior, que nos va aislando y nos va empobreciendo. Y va dejando, por cierto, a nuestras instituciones y a nuestras empresas a la altura del Betún por siete votos. Por siete votos. Luego, utilizan las instituciones como gran mentira. Ahora, lo vimos durante la toma de posesión del señor Illa. Decía usted, señor Rabato, que por fin llegaba la normalidad y la sensatez. Pues se están gobernando con ellos, con los mismos. Los de Esquerra siguen en el gobierno. Así que, fíjense qué gobierno deben tener. En la toma de posesión del presidente, 133. Así que resulta que desde los Reyes Católicos hemos tenido como entre 20 y 22 monarcas y 133 presidentes de la Generalidad. Es decir, que tenemos presidente de la Generalidad desde pera pica piedra, desde la prehistoria. Tenemos a la nación catalana, supuesta nación catalana, que no es más que el refugio de Sánchez para mantenerse por cuatro votos mientras rompe la unidad nacional y todo lo que ya sabemos. No han dejado de manosear el código penal de todos los españoles. No han dejado de intentar a la fuerza imponer una amnistía que es la ley más corrupta que se conoce en democracia y que menos mal que la Unión Europea y los jueces están haciéndole frente. No han dejado de retorcer palabras falsas. Han tratado como niños a la población. Migración circular, que es el efecto llamada y el humo para viajar. Memoria histórica, que no es más que guerra civilismo es lo que nos quieren llevar. Cambios de opinión, mentir de toda la vida. Me gusta la de movilidad exterior, que significa expulsar a los jóvenes que, por cierto, en España están a la cola en desempleo en la Unión Europea. Fijo discontinuo, solo os parados molestos que meten en los cajones la señora Yolanda Díaz. Hay que desjudiacilizar el conflicto, es decir, todos los corruptos a la calle, aquí no ha pasado nada. Luego está la de España multinivel, esa me gusta mucho, España multinivel, que significa república, ruptura y sobre todo hachazo a Madrid. Pero casi me gusta más la de consolidación fiscal, que significa hachazo a Madrid. O qué tal la de la singularidad catalana, hachazo a Madrid. eso es, hachazo a Madrid. Los problemas reales, mientras no cuentan, problemas reales que también se dan en Madrid, porque que yo sepa no somos una isla, por tanto, los problemas nacionales son de todos. Medio millón de parados, insisto, fuera del radar, falta de niños en España, ni caso a la maternidad. ¿Por qué no nacen niños en España? ¿Qué podemos hacer para ayudar a las familias? El descrédito a los jueces, qué daño le hace a la inversión a nuestras empresas y a nuestra convivencia, poner en tela de juicio cada vez que se enjuicia o no alguien, dependiendo de quién ha cometido o no el delito, dependiendo quién o no es el juez. Qué vergüenza y el ataque desmedido que se está haciendo al Poder Judicial en este país para intentar proteger los casos de corrupción que todos los días están saliendo del entorno personal del presidente y no digamos de la mayoría de los ministerios, sí, señor, del caso Ábalos, del caso Coelho, del caso Berni, pero contra los jueces. Lideramos ese paro juvenil, el campo se muere, los ciudadanos, los autónomos no pueden con tanta burocracia, impuestos, inseguridad, los transportistas no dan de sí. Esos son problemas que afectan en Madrid o cómo no van a afectar a nosotros. Y mientras ustedes con una gestión catastrófica que también pagamos los de Madrid porque pagamos las pensiones, pero también pagamos esto, por ejemplo, las empresas públicas controladas por la SEPI perdieron otros 340 millones en 2023. Correos en 2023, 125 millones de pérdida. Navantia, 136. La agencia EFE, tomada por la Mcloa, 23 millones. Y ya, bueno, Mayasa, Covivacasa, Unos, en fin, todas las empresas públicas donde ustedes han puesto activistas de carnet las están hundiendo porque en lugar de poner a los mejores profesionales o a los mejores funcionarios están poniendo activistas de carnet para que, como decía Bolaños, sí o sí, aquí acabamos la legislatura con o sin parlamento, nos da igual. Vamos a acabarla y la Navidad en octubre. Sí, 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 Y mientras tanto, y mientras tanto ustedes pierden el rumbo, expulsan a Nicolás Redondo Terrerosa, a Joaquín Almunia, porque su voz no importa, lo que diga Joaquín Almunia, un jarrón chino, José Borrell, que se calle, que cuando nos interesa es un líder del Partido Socialista y cuando no, nos molestan sus declaraciones. Joaquín Leguina, no le digo nada, Joaquín Leguina, el único presidente que habían tenido en el Partido Socialista que había gobernado la Comunidad de Madrid, luego podemos afirmar que la Comunidad de Madrid nunca ha estado gobernada por el PSOE. Alfonso Guerra, Lambán, intelectuales, Antonio Caño, Juan Luis Tebrián, Sabater, nada, no importan, fuera, 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 no nos interesa en absoluto. Han dejado claro que van a instrumentalizar todas las instituciones y que la pérdida de libertad en España es evidente, que nada les va a hacer frente, que no hay contrapesos, que no hay contrapoderes y es como lo van a hacer todo. Han perseguido a empresas, las han desprestigiado. En muchas regiones de España es imposible estudiar en español. Las pequeñas empresas hartas de una regulación imposible. Con una inmigración, insisto, que no han dejado descontrolar, fomentando la ocupación, la intervención de los alquileres, permitiendo, intentando que las universidades públicas se conviertan en lugares de censura y persecución del que no piensa como ellos quieren, como ustedes quieren. Eso es lo que están haciendo, esa pérdida de libertad. Y sobre todo, regulando la vida privada entera, qué comer, qué animales tener, cómo tenerlos, qué decir, cómo hablar en un chat privado, cómo pedir perdón por vivir. Hasta fumar en tu coche va a ser prohibido y va a ser ya objeto de persecución. Cómo rotular tus tiendas, cómo apagar tus escaparates. Así vivimos con ustedes. Mientras tanto, todo el dineral se lo van pagando a Cataluña. 207 entes públicos, TV3, 330 millones de euros y otros 10 que les van a enchufar. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 1.347 millones de euros hasta el 2027. Doble de altos cargos que los de la Comunidad de Madrid. Cada uno de los consejeros de la Generalidad, que también se dice Generalidad, van a cobrar más que el presidente del Gobierno y que los presidentes autonómicos. Y, por cierto, se han subido el sueldo 3.000 euros, que no tenían bastante. Y ya cobra 48.000 euros más que el propio presidente del Gobierno. Es la región, sin embargo, más endeudada con un 31%, mientras la deuda de Madrid está en el 12. Y nos vienen a decir que necesitan más y más. Diplocat, 2 millones de euros. Las 21 embajadas, 102 millones de euros. Consorcio para la Normalización Lingüística, Centro de Estudios de Opinión, Memorial Democrático, Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro, Fundación La Mátaro de TV3, Intracatalonia. Sí, sí, pero aquí lo pagamos desde Madrid. Lo pagan los de Vallecas, los que se quedan tirados en las cercanías todas las mañanas en Móstoles para intentar salir a su puesto de trabajo y todos aquellos pobres a los que todavía pretenden pedirles un solo voto. Estos en Madrid pagan todo este dispendio independentista para que se haga una nación paralela. Y todo lo demás hace daño. Y todo lo que ocurre en el Estado claro que nos ofende y nos preocupa. Hemos perdido en competitividad mundial. Nuestras empresas se ven por el camino perjudicadas de esta manera. Hemos retrocedido en el índice de confianza para la inversión estranquejera. 50.000 empresas menos. Los salarios se hunden desde los que son medios se han hundido desde 2019 el triple que los bajos. Es decir, que en lugar de seguir aumentando la clase media que es la que le da fuerza a nuestro país seguridad es nuestra joya lo que está consiguiendo el gobierno es que se sigan multiplicando los pobres porque buscando los pocos ricos han fabricado los muchos pobres. Por lo tanto ya tiene la lucha de clases que estaban buscando pero la pobreza que también les viene. Eso es lo que han hecho con todas sus políticas. Según Eurostat el 26% de la población está en riesgo de pobreza. El tercer país de la Unión Europea que está en esta situación. España crece siete puntos menos desde 2018. La OCDE dice que los jóvenes españoles ven peor que el resto de la Unión Europea con la tasa de paro más alto y la mayor pobreza infantil mientras los datos de Madrid van en el sentido contrario y hemos demostrado que podemos gobernar para todos y sacar a las personas que están en mayores dificultades. No le voy a hablar de todos los casos que tienen ustedes en la Comunidad de Madrid porque creo que no es mi labor pero le voy a decir que tienen ustedes una serie dificultad para defender los intereses de la Comunidad. Insisto que usted confunde radicalidad con extremismo y para mí hay silencios y supuestas moderaciones que son mucho más extremas que aquellas personas que decimos las cosas como son de frente a pesar de que el rodillo mediático que controla la Moncloa intente callarnos y silenciarnos para que no digamos las cosas como son. Y cuando usted dice que es un orgulloso delegado del sanchismo en Madrid digo ya son dos a ver cómo caben los dos en la misma plaza. Miren ha mirado para otro lado con la financiación insuficiente para Madrid con el reparto de fondos europeos con los impuestos a la carta que han venido solo contra Madrid con la falta de médicos que tenemos en toda España y también en Madrid nos deben la mitad del pago de dependencia. Han apayado usted sin fisuras las cesiones fiscales a Cataluña que evidentemente perjudican a todas las comunidades autónomas empezando por Madrid y usted las recibe como en sus palabras interesantes aceptables. Ha mirado por otro lado con la amnistía a los golpistas que tanto daño hace al Estado de Derecho y por tanto también a Madrid. Ha mirado por otro lado con la gestión de las cercanías dice no me gusta no dice nada más pero se acuerda de la expresión el tren no espera es que ahora el tren no sale no sale en Madrid. Ha mirado para otro lado con el aumento de agresiones sexuales que se han disparado en Madrid tiene las cifras hábleme hábleme de ello las reyertas con arma blanca las reyertas entre bandas juveniles hay todo tipo de bandas pero no nos interesa y no ha mirado nada cuando por ejemplo hemos tenido una serie de agravios en los que usted como digo nunca está trabajando nos deben 800 millones de entregas a cuenta del año 2024 ya lo dijimos ayer si es que ya no hace falta ni que pidamos nada al gobierno simplemente que no estorbe y que nos dé lo que nos debe de verdad que Madrid no pide más porque Madrid es leal con España y como no ha montado un negocio ni un chiringo en torno a la identidad madrileña ni somos más que nadie no pedimos lo que no nos corresponde simplemente que no dejen en paz que no dejen en paz miren nos perjudican en el reparto de fondos europeos nos discriminan en los pertes el de chips por ejemplo el nuevo impuesto a las grandes fortunas que según se ha visto justo esa Madrid sin duda a la que más esquilma por tanto que sean ricos otros pero que no los haya en Madrid nos niegan sedes y no pelean por ellas por ejemplo por la agencia espacial por la agencia de salud pública por la autoridad de lucha contra el blanqueo de capitales hay un incumplimiento evidente del plan de cercanías falta de financiación del transporte público hay un trato discriminatorio en materia de recursos hídricos han restringido a las empresas el poder disponer de energía fundamental para seguir creciendo falta toda la información y transparencia con la llegada de menores de inmigrantes de cualquier edad pasó lo mismo con los ucranianos hay un caos absoluto en el reparto de alimentos en las personas vulnerables insisto la dependencia al 50% la debería sufragar el gobierno y no lo está haciendo no pone freno a la ocupación ilegal de viviendas que es un gran problema de orden público y un ataque a la propiedad es una vergüenza que el gobierno no legisle para evitar que haya ocupación es un atraco es ese robo a la convivencia y los vecinos no tienen derecho ningún ciudadano en este país a tener miedo a perder su propiedad porque las leyes buenistas progres que lo único que hacen es que el problema se lo coma a otro no actúan donde deben sí señor sí señor porque se es progre se es progre mientras los problemas de inmigración no estén en mi bloque se es progre mientras mi casa de verano no sea la ocupada entonces ahí ya se deja de serlo y llega la vida real no hacen nada para mejorar las infraestructuras judiciales todo lo hacemos desde nosotros tenemos un déficit de personal funcionario de jueces y letrados en el ámbito de la justicia tenemos déficit de personal sanitario porque nos están convocando más plazas de las que necesita toda España especialmente una región que no deja de crecer insisto nos ha negado el ministerio de sanidad siete de los grandes hospitales del servicio de salud a admitirlos como candidatos para ser centros integrales de atención oncológica en España nos falta financiación para mejorar la atención en centros de salud mental por más dinero que pongamos nosotros el reparto de fondos europeos nada para 0-3 siempre nos están perjudicando nos discriminan en formación profesional nos retrasan el proyecto de Spainerotec se oponen a la ampliación del parque nacional de la sierra de Guadarrama aunque pongamos todos los medios boicotean la estación de Navacerrada y falta guardia civil y policía nacional porque no dejamos de crecer en habitantes siguen creciendo las reyertas sigue creciendo la inseguridad y nosotros habíamos puesto a disposición de los agentes viviendas para que pudieran venir a vivir y ustedes han impedido que se firme un protocolo así que no me diga que mire para otro lado y que no hable de la gestión del gobierno y como si afecta a la Comunidad de Madrid y luego hablamos que ha propuesto me dijo ya le contaré sobre su viaje a China aquí estoy para esperarlo porque lo único que sé es que los 11 se lo fueron a pasar allí no sé cuánto tiempo y no me ha contado nada más que promover y prometer algo muy interesante que son decenas de miles de plazas para educación privada o sea usted trae inversión privada para hacer competencia ahí si se puede privatizar esa educación es mala esa es buena es que no me queda claro cuando luego encima uno va a la hemeroteca y resulta que ese anuncio ya se hizo en junio ¿sí? así que no sé qué ha hecho usted en China pero el anuncio que usted pensaba que había traído bajo el brazo se hizo en el Huawei Cloud Summit de Iberia entonces a lo mejor lo que tiene que hacer es antes de ir de viaje para hablar de competencias que no tiene preguntarnos en el gobierno y de buenas maneras le podemos decir dónde tenemos intereses porque probablemente sean otros y a usted le ha dado absolutamente igual eso sí usted llegó a China y sí que representó a alguien como debía ahí estaban las banderas por un lado del gobierno chino con su bandera del gobierno chino de la nación y la bandera del partido comunista en su representación muy bien representado así que la moderación y el silencio no ayudan mucho si son falsos y ponen miran para otro lado no ponen el acento de los problemas reales y dejan que los problemas reales se maceran porque no hay moderación cuando se destroza la convivencia y ustedes callan cuando se ataca la constitución votada entre todos y usted calla cuando se dice que todos los españoles vamos a tener que tragar con lo que consideren pactar los señores nacionalistas en País Vasco Navarra y Cataluña o cuando los asesinos reincidentes y aquellos que han violado y agredido sexualmente a mujeres se están beneficiando de sus leyes desastrosas eso no es convivencia cuando se vuelve a hablar de la guerra civil constantemente en bloques para volver al pasado ¿qué convivencia están ustedes buscando? cuando se gobierna con aquellos que han dejado un reguero de dolor y de víctimas en España ¿qué moderación es esa y qué convivencia es esa? cuando se amenaza a los jueces o a la prensa libre ¿qué moderación y qué convivencia quieren ustedes? cuando permitimos que la ocupación que los pederastas que la inmigración ilegal sin control los pirómanos o a las personas que han cometido graves delitos y encima vuelen y reinciden y no se hace nada con unas leyes laxas porque tenemos que compartir los siete escaños pírricos que nos mantienen aquí me dice que eso es convivencia que eso es moderación cuando se actúa con total impunidad y acabo como usted hablando de transparencia y de buenas formas se impone en el Congreso de los Diputados normativa que ni siquiera se ha llegado a aprobar por adelantado cuando se echan abajo todas las iniciativas de la oposición se silencia al Senado a doce comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que ustedes no gobiernan como si no existiéramos y no se convoca a una conferencia de presidentes para hablar de lo de todos por ejemplo las cosas de Madrid eso que convivencia y que moderaciones cuando no se dan cuentas al Senado después de siete meses cuando se actúa con total impunidad ante los requerimientos de la Junta Electoral porque se utiliza la rueda de prensa de Consejo de Ministros para insultar constantemente al gobierno de la Comunidad de Madrid y por más multas que les ponen que quiero ver las facturas y que lo pagan como el abogado de Begoña Gómez ¿eso es moderación o qué es esto? Y cuando el Consejo de Transparencia vuelve a percibirles ya no sé cuántos miles de apercibimientos sostienen y miran por otro lado y se callan y nos lo echan encima en cara a nosotros ¿no cree que eso es por la conveniencia por la moderación? Bueno yo señoría lo que veo es que ante todos los problemas reales usted calla creo que el que se evoca puede corregirse el que miente no usted no sé en qué momento se encuentra yo le deseo lo mejor en su carrera yo no voy a meterme en las dificultades que tiene su partido cosa que usted nunca ha dejado de hacer con el mío solo sé que aquí estamos para representar a los intereses de la Comunidad de Madrid y de España y mientras eso no lo entienda va a ir por mal camino esta no es una región que es en sí misma que no fomenta las luchas identitarias y que no hace como si no fuera con nosotros lo que ocurre en la Comunidad Valenciana en Baleares en Ceuta, en Melilla o en Canarias o en Galicia porque España es de todos los españoles y esta región capital tiene un compromiso con España entera y si eso ustedes no lo quieren ver ese será su problema yo desde luego no voy a mirar para otro lado ante las responsabilidades que tengo con esta región yo señor Lobato yo creo que usted vino a salvar al PSOE y solo ha quedado preso del Zapatero gracias aplausos 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 aplausos